Hace 13 años, Michelle Bieth fue víctima del llamado Rebentorn, aunque el término no se usaba en aquel entonces. A más de una década del incidente, la actriz romperá el silencio sobre uno de los capítulos más vergonzosos de su vida. Como en diversas ocasiones lo ha dicho, la intérprete está segura que fue su expareja, Héctor Soberón, quien dio a conocer la grabación después de editarla y borrar su rostro y voz. Asimismo, la actriz recordó que cuando ella inició su relación con el también actor ella tenía 16 y el intérprete más de 30, para luego describir que mantenía a la par una relación con Gretel Valdez, a quien hizo abortar. En una ocasión, es que me tiene amenazando, Gretel a Héctor, si yo la dejo va a salir a los medios a decir que yo la hice abortar un hijo de nosotros, reveló ante las cámaras del programa hoy. Para Michelle llegó el momento de ponerle punto final a un tema que la ha perseguido por muchos años y será a través de un documental que hable de ese amargo trago. Quiero darle punto final compartiendo mi historia y obviamente es un proceso que no tiene fin, un proceso diario, comentó en entrevista para El Universal. Foto AMC Biez destacó que con su testimonio quiere acabar con las explicaciones que tiene que dar cada que el tema sale a la luz y de la misma manera ayudar a las personas que son víctimas de ciberbullying. Mi preocupación es que muchos jovencitos por algo así se han quitado la vida, agregó. El documental se estrenará en aproximadamente dos semanas, a través de las redes sociales de la actriz.